Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se picia y se creen que ganan Tengo una noticia, ella no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Ella no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na ¡Pégate! ¡Pégate! Se llena la boca diciendo que son los número uno Pero para ser número uno tienen que tener pruebas contundentes que certifiquen que eres el mejor No veo nada interesante en su archivo ¡Los líderes contra tacón! W, Gapel, Víctor, Ignacio, Nessie Y, K-K-K, J-A, J-K, 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 La Mente Maestra la optimista mexicano as yo prohibido